El Congreso de la Nación Es un libro de Pop Up ¿Vieron? Bueno, ahora les voy a mostrar Y el bibliomóvil hace como 15 años que recorre el país Ya llevamos recorridos como 250.000 kilómetros Y en esta ocasión vinimos a Tucumán Obviamente por la celebración del Bicentenario Y bueno, es un micro acondicionado En la planta baja tenemos 5.000 libros Se hacen actividades de promoción de lectura De análisis literario Y en la planta alta tenemos una sala de informática Con 10 computadoras, con acceso a internet Donde se hace también promoción de lectura Y otros incentivos que tienen que ver con lo digital Con lo electrónico Con la tecnología, digamos Intenta acercar al chico a lenguajes Vinculados a la tecnología Como otra manera de expresarse Además de la lectura o de la escritura Pero sí, teniendo acceso a internet Por supuesto que cuando vienen docentes Que están muy interesados en cuál es el material Con el que cuenta la biblioteca Tenemos acceso al catálogo desde las máquinas Así que hemos ya recorrido todo el país Hemos estado por todas las provincias Digo, la biblioteca tiene 5.000 libros Tenemos una biblioteca federal Cada vez que viajamos los autores locales Se acercan al bibliomóvil Y nos regalan su material Que después se incluye en el catálogo De la biblioteca del Congreso Para que lo pueda consultar gente de todo el país Y las temáticas son de todo Es ahí de todo un poco Hay para docentes, para los chicos Para los grandes, historia De lo que se te ocurra Un poco de todo traemos ¡Gracias!